Agenda Valle y Cauca para que no se pierda el próximo evento No sé lo que a mí me pasa, tengo mala situación No sé lo que a mí me pasa, tengo mala situación Nos encontramos en el parque central de aquí del Bordo Estoy acompañado de alguien muy especial Es un violinista empírico de aquí del Valle del Patía Es el maestro Lorenzo Solarte Maestro, ¿cómo está usted hoy? Bien, gracias a Dios Con ganas de presentar unos temitas aquí en el parque Porque están celebrando cosas de la Navidad aquí Y vamos a ver si nos hacemos una presentación con los compañeros Del grupo Sin Límites Bueno maestro, usted estuvo aquí en las cámaras de Agenda Valle y Cauca Hace como un par de meses que estuvimos por acá en el Valle del Patía En donde solamente tuvimos una breve interpretación de su violín Con usted habría que hacer varios programas maestro Hoy seguramente no va a ser el día Pero ¿por qué no nos cuenta un poco brevemente? Porque su historia es muy extensa y como le digo Hoy no la vamos a poder contar Pero ¿cómo fue que nació ese toque de violín De una manera empírica que usted lo hace? ¿Qué recuerda usted de esos años mozos? De esos años de niñez ¿Cómo fueron cuando llegó un violín a su mano? A ver, esto fue una cosa momentánea Una cosa momentánea porque Anteriormente sí me gustaba mucho el violín Pero tenía mucho complique para uno cogerlo Y era difícil conseguir uno un violín para tocarlo en esa época Entonces cuando ya aprendí a tocar guitarra bien Anduve acompañando a las cantadoras del Patía Y andaba un violinista que se llamaba por cierto José Parmenes Oliveros De por allá de una parte que se llama Los Cajones Y entonces ¿qué le digo? El señor tuvo un percance porque pues ya de todas maneras Él tenía sus años, ya de más de 70 años Y el hombre tuvo una caída y no se paró más de ahí Se le presentaron varias enfermedades y lo acabó En un momentico rápido lo acabó eso Porque había tenido cáncer en dos partes del cuerpo Y lo cogió de la cabeza a los pies Y entonces envuelta, envuelta, en vista Y que el hombre se murió Dije yo, Dios mío, se acabaron los violinistas en el Patía Porque ya era el último prácticamente que quedaba ¿Qué edad tenía usted en ese momento? No, yo estaba ya maduro Ya inclusive ya había perdido hasta las vistas Pues cuando el señor se murió Porque yo tenía 48 años más o menos 48 más o menos 48 años tenía, 49 años Por ahí así iba porque yo perdí las vistas A los 47 iba completado Iba a cumplir 47 años cuando perdí las vistas Y al año, año y medio, casi dos años Se murió el señor Entonces, después de que perdí las vistas Dije, Dios mío, ¿y esto qué fue? Y me agarré a aprender a tocar el violín Ya en un violincito, en un violincito artesanal Porque era difícil conseguir un violín El señor tenía dos violines Pero ni los prestaban, ni los vendían Ni nada, cuando el señor se murió Ni los quisieron vender Ni los prestaban Bueno, en fin No hubo forma de tener un violín Para ponerme a aprender Y Y entonces Me agarré a aprender a tocar en un violín artesanal Y le cogí rápido el tiro Le cogí rápido el tiro Porque pues de todas maneras Yo toco la guitarra, toco el requinto Entonces me fue fácil Y como mis padres también era Mi papá era violinista también Y él Y tenía unos tíos que eran violinistas también O sea que El violín siempre lo traía en la sangre En las venas pues Entonces Me facilitó mucho Me ayudó mucho eso Para aprender a tocarlo Y aprendí a tocarlo rapidito Y Y Tuve la oportunidad de 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 Praticar en ese violinito artesanal Y al tiempo Me conseguí Un violín Que nos prestaron Del estrecho Nos dieron Dieron dos violines Y me prestaron uno Un tres cuartos Inclusive Y en ese violincito Ya aprendí a A manejarlo con la afinación empírica Porque la afinación empírica Es otra A la afinación Académica Entonces Con esa afinación Aprendí a tocar Y Y me Y me fui perfeccionando ahí Y con esa afinación Fuimos al Petronio Álvarez Al Petronio Álvarez Como a los Dos Tres años Que ya había aprendido Más o menos A manejar el violín Y gracias a Dios Nos fue bien Porque ganamos En el 2009 Como que fue eso Entonces fuimos y ganamos Con tres de las cantadoras Cordialmente invitados A que sean parte De las cosas maravillosas Que suceden en el Cauca Y el Valle del Cauca Las actividades culturales Deportivas Educativas Y empresariales Tendrán un lugar de privilegio Aquí En el programa Agenda Valle y Cauca Que se transmite En Sentinela TV En Caicedonia Cali TV En Cali CNC En Tuluá Viva Visión En Sevilla Canal 29 En Popayán Y CNC En Santander De Quilichao Agenda Valle Y Cauca Para que no se pierda El próximo evento Bueno maestro Actualmente Usted Es Un tutor Un maestro De niños Aquí en el Patía Tiene diversos grupos De diferentes edades ¿Cuál va a ser El compromiso suyo Con estos niños? El compromiso es Dejarlos tocando El bambuco viejo Lo que llamamos Aquí en el bambuco viejo Aunque en el Tolima También le llamaban Le llamaban Al bambuco del Tolima También le llaman Bambuco viejo Pero el bambuco viejo Antiguo Es el de acá El Patía Porque ese es un bambuco El bambuco bailable Es un bambuco bailable Y Que tiene Mucha coreografía Tiene mucho Mucho que mostrar El bambuco patiano Con la percusión La tambora Todo eso El cununo La tambora Tiple Guitarra Violín Que tocaban Los ancestros En esa época Y Maracas Usted es una persona Muy modesta Maestro Me han informado Que usted es un excelente Bailarín De bambuco patiano ¿Cómo es que sucede eso? ¿Por qué Desarrolló Esa habilidad De bailar El bambuco patiano En la forma tradicional En la cual usted lo hace? Pues porque Anduve en medio De los De los bailarines Antiguos De los viejos Cuando se ponían A bailar el bambuco Yo andaba Detrás de una cuerdita Que se les arrancara Para ponérsela Una tabla Para aprender a tocar Entonces yo andaba ahí Y yo estaba en la expectativa Cómo tocaban Y cómo bailaban Y se me quedó Grabado Porque he tenido buena memoria Gracias a Dios Bueno Otra calidad que usted tiene Es usted es un completo artista Usted pintaba también Pintaba Pintaba también Era muy buen pintor Porque dibujante Yo dibujaba muy bien Y Y hasta escultor Porque me gustó mucho Trabajar con la madera También Y Y pintaba Y Y buen dibujante Yo era muy bueno Para el dibujo Bueno Usted es en este momento Instructor de Violín Aquí en el Valle del Patía ¿Qué espera usted Hacer más adelante? ¿Cuáles son sus nuevos proyectos? ¿Sus nuevas metas? ¿Qué más usted Podría Enfocar su talento? ¿En qué otro tipo de actividades? O inclusive Pensando en el mismo violín Completar a los muchachos Con todo Porque el tiple Ahorita por acá No lo toca nadie Está totalmente perdido Ese instrumento Lo tiraron al abandono Y es un instrumento Inclusive Casi es mejor Que la guitarra Y está totalmente perdido Eso es lo que queremos Recuperar El tiple El baile Del bambuco La percusión Lo que era La tambora Como se tocaba El bambuco El bambuco viejo Que eso Totalmente Estaba perdido Ahorita estamos Queriéndolo recuperar Y queremos Resaltar Y dejar Eso en En alto Porque Eso no se puede dejar perder En el En el municipio Del Patía ¿Usted canta maestro? También Claro ¿Hable una pequeña estrofa De alguna canción patiana? Canto Temas de las cantadoras Canto Temas Patianos A ver ¿Cómo le digo? Una estrofa Una estrofita De un tema Cantémosle Un pejito De Popayán ¿Quién te puso Popayán? No supo Ponerte nombre ¿Quién te puso Popayán? No supo Ponerte nombre Más antes Te hubieran puesto Matadero De los hombres Más antes Te hubieran puesto Matadero De los hombres Popayán 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 Es tierra grande El que tiene plata Come Y el que no se muere De hambre Maestro Muchas gracias Por estar aquí En Agenda Vallecauca Muy amable Con mucho gusto Listo Con mucho gusto Esto es muy importante Y le quiero resaltar A la comunidad Que aprovechen esto Que se está dando Porque Vienen otras administraciones Y de pronto Y de pronto no se va a lograr Ahorita que está la cultura Con la mano arriba Aprovechenla Aprovechemosla Al máximo Gracias No sé lo que a mí me pasa Tengo mala situación No sé lo que a mí me pasa Tengo mala situación Voy a conquistar a mi suegra Para que me preste atención Voy a conquistar a mi suegra Para que me preste atención Porque será Porque será Que a mí la suegra No me quiere Porque será Porque será Que a mí la suegra No me quiere Ojalá Ojalá Que solo ella A mí me quiera No me quiere Cordialmente invitados A que sean parte De las cosas maravillosas Que suceden En el Cauca Y el Valle del Cauca Las actividades culturales Deportivas Educativas Y empresariales Tendrán un lugar De privilegio Aquí En el programa Agenda Valle y Cauca Que se transmite En Centinela TV En Caicedonia Cali TV En Cali CNC En Tuluá Viva Visión En Sevilla Canal 29 En Popayán Y CNC En Santander De Quilichao Agenda Valle y Cauca Para que no se pierda El próximo evento ¡Gracias! 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 San Antonio ya se va, oh río, San Antonio ya se va, abuela cantana que dice de vos, que soy soberana y abuela de Dios. Abuela Santa la que dice de vos, que soy soberana y abuela de Dios, oh río, San Antonio ya se va, oh río, San Antonio ya se va. Música 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 Canal 29 en Popayán y CNC en Santander de Quilichao, Agenda Valle y Cauca para que no se pierda el próximo evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!